Estamos muy ansiosos para que llegue el fin de semana, recordarle a la gente de Concordia que 7, 8 y 9 vamos a vivir la 41ª fiesta nacional de la estricultura. Esta fiesta que está muy arraigada en el concordiense porque forma parte de nuestra identidad. También contarles que este año la organización está a cargo del municipio, así que por una decisión del Intendente Enrique Cresto vamos a estar organizando con toda la logística que corresponde a la fiesta con distintas áreas municipales. Y bueno, vamos a estar también sorteando un auto el día domingo. Tenemos una grilla bastante importante y variada que se van a dar los 3 días. Vamos a estar recibiendo más de 15 reinas nacionales invitadas y reinas provinciales de la zona con su respectivo delegado porque hay que recordar que nuestra fiesta nacional de la estricultura es la única fiesta de la provincia que tiene vínculo con otras fiestas nacionales del país que nos permiten durante todo el año viajar y promocionar a Concordia y al citro de nuestra región. Así que en esta oportunidad nos va a tocar ser anfitriones, así que vamos a estar recibiendo estas reinas nacionales que van a venir a engalanar nuestra fiesta. ¿Tiene que ver con el auto o cómo hay que hacer para participar? ¿Dónde se puede adquirir el bono? El bono a partir de hoy, al mediodía, van a estar los vendedores acá en Mitre y Urquiza, en la esquina del municipio, 50 pesos va a salir el bono y va a tener dos números, o sea que van a tener dos oportunidades por cada bono, a solamente 50 pesos de acceder a este Chevrolet Onix, cero kilómetros, que es el auto que se sortea este año. A partir de 7, 8 y 9 de diciembre, el predio ex Estación Norte, estaremos presentes con stands tanto de emprendedores locales, emprendedores de la provincia, empresas del rubro citrícola y maderero, y también cabe destacar que nuestra actividad de la Agencia de Producción, el Consejo de Producción a lo largo de todo el año, hemos apoyado al sector activamente a través de una mesa plural, y no obstante eso, ya la semana que viene estamos entregando los subsidios al sector hortícola, así que estamos muy contentos que no solamente estamos para las fiestas, sino estamos para gestionar, para colaborar con el sector y para subsidiar todo lo que respecta a su actividad productiva. Así que una gran gestión de nuestro municipio a través de nuestro intendente y de todo el equipo de producción de la Municipalidad de Concordia. Esta vez nos tocó ser anfitriones, nosotros hemos tenido la posibilidad de participar en más de 15 fiestas nacionales, en las que cada una de esas fiestas fueron anfitriones nuestros, y fuimos muy bien recibidos y tratados de la mejor manera, así que esta vez nos toca a nosotros devolverle un poquito de todo eso que nos dieron, y bueno, mostrarle lo que es Concordia, lo que es la producción citrícola, y bueno, mostrarle a esa gente que viene desde otros puntos del país por qué Concordia es la capital nacional del Citrus. Así que contenta y esperando el fin de semana. ¿Cuáles son las expectativas para el reinado nuevo o para quienes intenten conservarse como reinas nacionales? Bueno, la verdad es que las expectativas son bastante altas, hay chicas, las postulantes, con un muy buen nivel, se buscan chicas realmente comprometidas con esta, que van a formar parte de lo que sería la difusión, de todo lo que es nuestra fiesta, nuestra ciudad, la producción, como hoy les decía, así que se buscan chicas que estén a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero la verdad que hay un muy buen nivel, así que bueno, esperemos que la decisión del jurado sea la correcta y que las nuevas chicas, las nuevas soberanas de la fiesta nacional de la citricultura puedan representarnos de la mejor manera en el próximo 2019. La verdad que este año ha sido un año cargado de experiencia, me tocó recorrer más de cinco provincias, me tocó estar en siete fiestas nacionales y en cada una fui aprendiendo un poquito, un poquito de otras culturas, de otras formas de vivir de la gente, y la verdad que eso me ha ayudado a crecer tanto personal como emocionalmente. Así que esta última semana es una mezcla de sentimientos, estoy dejando o terminando esta etapa que realmente fue muy importante en mi vida y que quizás nunca más se vuelva a repetir, así que estoy feliz, re feliz porque representé a mi ciudad, representé a mi gente y bueno, representé a la capital nacional del Citrus, que bueno, es parte de la historia de cada uno de los concordienses, porque cada uno de nosotros, directa o indirectamente, tiene relación con el Citrus, así que es parte de la cultura concordiense y parte de la cultura de toda la región de Salto Grande. Concordia es la mayor productora citrícola de esta región, así que es eso, siento orgullo de mi ciudad, orgullo de la producción citrícola y orgullo de la gente de mi región, gente trabajadora y honesta que realmente se merece esta fiesta, así que bueno, disfrutando de estos últimos días y feliz, feliz por todo lo vivido.